¡Gente! El día de hoy les traigo mi perspectiva del desafío bingo. Para que tengan contexto rápidamente, solo tienen que saber esto. Se la comen sin pretexto. Nah, ya en serio. Básicamente es un evento organizado por Dead donde hay cerca de 150 creadores de contenido jugando bingo en Minecraft. Hay un sistema de puntos y al final la persona que tenga más es el ganador. El prize pool es de 25 mil dólares. Así es, el premio es enorme, de hecho Twitch se metió para patrocinarlo, así como fun fact. Y hay tres modalidades, solos, duos y squads. Decidí dejarles la partida de duos aquí porque siento que fue la más cardíaca. Y literalmente en un punto estuvimos a una enderpearl de quedar primeros. Pero ya lo verán más adelante. Y ahorita mismo en el canal secundario tienen la de solos por si se quedaron con ganas de más y quieren ir a verla. El link está en la descripción. Y sobre eso en unos días voy a subir la de squads dependiendo del recibimiento. No sé si aquí o en el secundario, pero díganme qué opinan sobre eso. Ahora sí, espero que disfruten el video. ¡Haló! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ha hecho buena, qué pena que no hayas ganado, bro. Sí, no mames. O sea, quedé cuarto, güey. Sí. Bueno, pero aquí solo había un primer puesto. Sí, ¿tú dónde quedaste? Y yo de puto culo. ¿Sabes cuánto has hecho la primera partida? Nueve puntos. Sí. He nacido en mesa y he recorrido kilómetros para salir de mesa, bro. Increíble. Pero, pero... ¿Y ahorita? O sea, ¿cuántas...? Eh, me ha metido ya en lobby, eh. Estoy con Nia. ¿Ari? Bueno, sí. Oh, me metió, me metió. No, estamos con Shadow. Pero no estamos juntos tú y yo. Ah, sí, está Shadow. No mames, güey. No mames. La verga, güey. No, por eso. Cuando dijiste Sweetie dije, verga. Dicen que también está sprint, eh. Sí, está con Shadow. No. Nos pusieron a gente que no quería. Pero está bien. Esto nos puede salir bien. Podemos tener a Shadow. Lo bueno es que también en esta partida podemos joder a Shadow bastantes puntos entre tú y yo. Y la siguiente que no nos toque con él va a pulearlo. Porque aquí cuentan las dos partidas, ¿no? Sí. O sea, lo bueno es que a lo mejor no lo dejamos en un lobby fácil donde él pueda hacerse los cinco puntos. Está bien, está bien. Mira, el chiste es nosotros enfocándose en lo nuestro. Ser rápidos y ya. Sí, nos va a verga quien esté. Sí me está entrenando con ellos y le hacemos pa' puleo. Qué cojones. Ok. Hay cosas que por ejemplo no me sabía, eh. Ok, ok. Ok, ya me he empezado, ya me he empezado. Ok, spawn. Estamos en un spawn decente. Podemos movernos tantito. Intenta buscar un ruined portal o algo así. O algún otro bioma. Creo que encontré un desierto acá. Es enorme. Encontré un desierto. Sí, para ti. Vale. Hay que separarnos. Ves, no nos salen esto, eh, antes, eh. Ok, no pasa nada, no pasa nada. Ahorita nada más herramientas y así. Sí, encontré un desierto. Eso es lo importante. No, no me deja caer. Sí me deja caer. Ok. Carbón, sapling, pan, estandarte. Encontré una villa, encontré una villa, encontré una villa. Voy a correr a la villa. Vale. Y en base a lo que encuentres, ¿hacemos? Sí, mientras hay que decidir, ayúdame a decidir. La segunda horizontal, ¿cómo la ves? Segunda horizontal. Sí, segunda horizontal puede ser, eh. Segunda horizontal es un carbón vegetal. No, un diamante, un pico, una escalera. ¿Y la primera vertical? Tengo ya esa plinese, eh. Primera vertical. Puede ser. Sí, esa puede ser. Yo tengo pan aquí. Déjame ver si hay una herrería. Quiero ver si hay herrería. Hay herrería, hay herrería. Pero lo marrón no sé qué sea, eh. Vamos a tener una herrería. ¿No hay herrería? Ok, no hay herrería. Fuck it. Voy a matar al iron golem. Estoy cogiendo el sapling, sacando el sapling. A ver si me sale. ¿Librerías? Creo que la primera vertical. La primera vertical, la primera vertical. ¿Tienes el sapling? ¿Tienes el sapling? Ahora. Ah, no, no. No, soy tú. Estoy picando. Pero, ¿sí sabes qué sapling es? Es un sapling de madera blanquita. Sí, sí, ese tengo. Ok, ok. Pero no me sale ni uno, bro. Yo voy a dar un árbol entero picado. Ok, ok. Ese, la rosa y la lintera. Eso lo tenemos súper fácil. Es más, voy a empezar a hacer lo otro. Vamos a hacer los primeros. Tú concéntrate en el sapling. Nice. Si puedes, consigue el cuero. Consigue el cuero. Tengo la antorcha aquí. Tengo la flor, tengo la flor y la antorcha. Perfecto, maqui. Ok, cuero. Necesito que encuentres cuero. Cuero, cuero, cuero. Tengo la vaca adelante. Ok, nice. ¿Ya la mataste? ¿La vas a matar? La va. Voy a matar ya. Listo, te dropeé el cuero. Venga, muérete, perra. No me ha dado cuero. Busca otra, busca otra, busca otra. Sí, sí, estoy buscando otra del tirón. La flor la tengo. Ya hice el otro. No, la flor ya está. Busca el cuero, busca el cuero. Me la he encontrado aquí sin más. Sí, sí, tranquilo. Tengo una vaca. Dale, 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 por Dios, porque yo no tengo ninguna. Perítico. ¡Lo tengo, lo tengo! Hicimos la primera, hicimos la primera. Ok, sigue, sigue. Hay que hacer todo lo demás, todo lo demás. ¿Qué es el primer bloque marrón ese? ¿El pan no tenías? ¿Qué? Pan, pan, sí. Ahorita lo hago, ahorita lo hago. Yo hago todo lo de la hebilla. Tú ponte a hacer, ponte a hacer, intenta encontrar este, lo que se necesita, el eron golem. ¿Dónde está el eron golem? No hay esmeral de aquí, no. ¿La lana gris cómo se hace? Tengo una oveja gris, pero nada más. Eh, con el... Tengo que ver si ahorita está para lo de las camas. ¿Cómo que la lana gris? Busca, busca, haz la lana verde, haz la lana verde tú. Haz la lana verde e intenta hacer lo del pescado, no sé. Iba a hacer la cama gris, por eso te digo. Ok. Yo hago el pan, yo hago el pan, yo hago el carbón vegetal. Yo hago la... Bueno, no, a ver, hay que dividirnos acá. Yo creo que me hago el pico, me hago el pico y voy a cueva. Es que esto está fácil, a ver si hay una cama gris por acá. No, no va a haber una cama gris. Hago las escaleras, hago el pico que tú dices. Tengo el pan, tengo el pico, tengo las tijeras. Ok. Haz lo que puedas, haz lo que puedas. Ya tengo yo también, tengo el carbón vegetal, lo estoy haciendo. Vale, voy a hacer las escaleras ya del tirón. No, ya las hice, ya las hice. Haz otra cosa, haz otra cosa. No, si no las has hecho, no. Ya. Ah, sí, ahora sí. Haz la lana verde, la lana verde, ocúpate tú de la lana verde. Ya tengo el carbón vegetal. Tengo que encontrar desierto para eso ya. Haz el estandarte, el estandarte negro también. ¿Cuántos necesitas de color negro? Necesitas un chingo de calamares, un chingo de calamares y luego los pintas cada uno. Y lo de gris, lo de gris no sé cómo hacerle. Con tinta gris también, ¿no? Yo tengo un gris nada más. En vez de matarla tenía que darle con las shears. Estoy imbécil. Ok, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Tres, negro, gris. ¿De dónde está tu gris? Desierto atrás. De eso se ocupa, de eso se ocupa, me ocupo yo. Pues tú tienes el desierto, yo no tengo desierto todavía. Ok, ok, yo hablo del desierto entonces. Es que me quiero meter a cueva ya. Bueno. Ok, tengo el desierto. Ocúpate del estandarte, el estandarte negro. ¿Eso es lana? Sí, sí. Lana, calamares. Estandarte negro. También si puedes, si puedes ocuparte de la cama gris. La cama gris. Antes de entrar a cueva voy a hacer lo del estandarte. Debo lo de la lana. Tinte blanco y negro. No tengo tinte negro. Pero de eso se va a encargar el samu. Ok, y esto necesito ya nada más blanco. Tengo tinte negro, ¿eh, brother? Necesitas mucho, necesitas mucho para el estandarte. ¿Cuántos? O sea, necesitas, son seis, seis. Los tengo. Va, hazla. Tengo que ver por dónde voy a bajar. Pero son seis de lana también, ¿no? Sí, son seis de lana. Tienes que matar, tienes que matar, este... Seis ovejas más. O sea, tengo tres. Ovejas, exacto. Ojo, otra. Dos vacas grises. Hago la cama gris, ¿eh? O sea, dos... Sí, sí, sí. No me dio. No pasa nada. Toma gris, hecha. Nice. Perfecto, perfecto. ¿Qué necesito? ¿Quién necesito el redstone? Depende. No pasa nada. Ah, esto no sale worth it. Esto es mucha suerte. Voy a asegurar. Espera ese minuto. Voy a ir por dónde estaba. Faltan dos de lana, brother. El estandarte, el estandarte. De ahí, pon barra bingo si no sabes qué es algo. En el momento sé todo, pero quiero el estandarte. De pantano no necesitamos algo. Estoy en pantano. No. Pantano no. El arco, tú si estás en mina... Sí, sí. Ahorita veo cómo lo hago. Ya estoy en mina. Me dio el hueso. Me lo robaron. Estandarte. Nice. Haz lo que puedas, lo que puedas, lo que puedas. Sigue haciendo lo que puedas. Tengo el tinte lima y tengo la lana. Hice la lama. El cristal puedo hacer igual, ¿eh? Haz el cristal. Encárgate del cristal. Encárgate del cristal. Y de lo cafecito eso, que no sé qué es. De lo cafecito tampoco sé qué es. Ahora lo hago barra bingo. Sí, cuando haga el cristal me encargo. No sé si sea lana marrón. No te pinta, no. La TNT, la TNT, la TNT. Ahorita que se haga de noche, vas a tener que ser tú la TNT. Yo me encargo... Black terracota. Guau, olvídate de la terracota. ¿Cómo es así? Se puede craftear. Pregúntale a la gente. Estoy en cueva. Estoy en cueva muy buena. Esto me hace arañas. Me dice encontrar un mineshaft. Necesito encontrar oro. Veo oro. Voy a bajar ahí. Encontré oro y redstone. Tengo la redstone. Me dice que busque slimes, pero no valen para nada los slimes. Tengo para eso. Ya se hace la terracota. Me dicen. Con la arcilla. Hazlo, hazlo. Tú ocúpate de eso, please. Yo estoy haciendo todo lo de abajo. Vale. Lo que no veo es ningún salmón, brother. Chad, ¿cuánto es de arcilla para esto? Tengo esto. Y claro, es muy lago marrón. El salmón necesitas matar arañas. Ahorita, mira, ahorita se va a hacer de noche y necesitas matar creepers, matar creepers y matar arañas para el hilo. Para la terracota dicen que necesitas cacao. Olvídalo. Si está muy difícil, desiste de eso. Pero puedes hacer el magenta, el magenta, el vidrio magenta. Puedes hacerlo, hay una cosa negra que no sé qué es hasta abajo. A ver, pongo otra barra, vengo, tranquilo. Exacto, exacto, exacto. Y ahí se ha repetido. Estoy en pantano y se hace lo del diamante, que te digo. No sé si te cargas tú. Yo, yo me cargo del diamante, yo estoy en cueva. Ahorita, ¿se está haciendo de noche o tiene indicios de que se va a hacer de noche? Se está haciendo de noche ya. Ok, yo creo que voy a subir y ahorita lo que tenemos que hacer es buscar, para hacer la TNT, creepers, para hacer el arco, esqueletos o arañas. Estoy en un mineshaft, estoy en un mineshaft. Me matan. No, me han sido un creeper. Estoy en un mineshaft, me ocupo yo de todo eso. Y ahorita pesco. El carro con el cubo, o sea, la carretilla. Sí, ahí puede ver diamante, sí, sí, sí. Tranquil. Tú, ocúpate de la TNT, ocúpate de la TNT. Ok, hice el arco, hice el arco. ¡Ah, el minecart chest! Eso es lo que quería decir, perdón. He dicho para la vagoneta, pero es que se dice en España. Ok, ok, esto lo puedo tener en dos segundos. Lo tengo. Tengo una gap. Tengo rieles. Casi muero. Vagoneta. Me explotó el cofre. No pasa nada, hago otro. Lo tengo. Ok. ¿Qué más puedo hacer? Voy a hacer el hilo, voy a aprovechar esto. Yo puedo hacer el arco ya, creo. Ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice. Ah, vale, vale. No hagas cosas que yo ya hice. Haz la TNT, la TNT yo no la voy a poder hacer. Vale, vale. Estoy haciendo el tinte morado. ¡Hay cacao! ¡Hay cacao! Tengo cacao. No, yo no tengo cacao. Ah, pues si tienes cacao, la terracota. Yo tengo cacao. ¿Qué hago con el cacao? Es con la arcilla. El marrón, el color marrón. El color marrón. ¿El color marrón? ¿El color marrón? Para la terracota. No, no es cacao, son melon seeds. Ah. Sí, son melon seeds. Me trolearon, me trolearon. Troleo, hermano. Yo encuentro el diamante. Ocúpate de la TNT. Buah, no veas para hacer la TNT. No salen creepers y los que salen no me están dando... ¡Ah! Tienes... Tienes... Yo no puedo hacer nada ahí. Tengo dos de pólvora nada más. Otro creeper más. Tranqui, quedan seis minutos. Pueden hacer el concreto negro. ¿El concreto negro? ¿El concreto negro intenta hacerlo? Sí, pero no sé si te haces... Me han dicho con la arcilla, pero ¿qué es con la terrilla de arcilla? No. ¿Grava? Ya se te dice el chat. Tienes que agarrar grava. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace, Michelle? Pónselo en el chat de este menú. Es que yo estoy abajo. Voy a enfocarme en el diamante. Ya no puedo hacer nada más. Me voy a enfocar en el diamante. En cinco minutos no me va a dar tiempo a hacer. Hice un diamante. Seis de grava, seis de arena y un tinte negro. Seis de grava, seis de arena y un tinte negro. Está fácil. ¿Puedo pescar? Si es un cubo nada más, gente. Aquí puedo pescar. Cuatro de grava, cuatro de arena y un tinte negro. Eso y la TNT. ¿Cómo se pone el concreto? ¿Qué te puso? Cemento negro, pero no nos ha contado. Creo que es... Pero no está mojado, ¿no? Lo tienes que mojar. Pero es concreto. ¿Cómo se moja? Es concreto. Es que ahí no sé. Creo que tienes que mojar. Ahí está. Ahí está. Lo puse en agua. Ahí está, baby. Hace el café. Vamos, papi. Esto sirve, gente. Aquí me pueden. Me puede tocar un pez. Con agua infinita. Voy a hacer agua infinita. Si tienes dos arañas y puedes matarlas. Ok. ¿Ahorita qué estás haciendo? Estoy intentando... ¿Puedo hacer el cristal ya morado? Sí. Ese. Ese hazlo, hazlo, hazlo. Sí sabes cómo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es cristal y es magenta. Tienes que hacer el... A lo mejor es que no es un peso. No sé si es. Tengo el magenta. Hacer cristal. Siete de cristal son, ¿no? Y en medio el tinte. O sea, ocho y tinte en medio. Va a haber diamante acá. Tenemos dos minutos, amo. Haz mínimo uno de esos, please. Sí. Voy a hacer el tinte y ya. Es que hay muchos mobs aquí fuera, loco. Está esto que plagao, ¿eh? Me lo voy a jugar acá. Esto me huele a diamante. Aquí huele a diamante. ¿El pez es el salmón o qué pez es? ¿El pez? No, cualquier pez. Si puedes hacer una caña y puedes pescar, mejor. Si puedes hacer la T, mejor. Si puedes hacer el magenta, mejor. El vidrio magenta. Cualquiera de esas tres, amo. Yo no puedo hacer nada. Me estoy enfocando en hacer streamlining. Sí, sí, sí. Justo estoy cogiendo ese, bro. Ya lo tengo. Muchos bichos. Hay muchos bichos, ¿eh? Estoy... Un minuto y medio. Tengo que hacerlo safe. Tengo que hacerlo safe. ¿Lo estás cocinando? No, no puedo de momento. Se está haciendo ya de día. A ver si se queman los bichos, bro. Ya en 30 segundos. Tienes que... Lo cocino ya. Lo cocino ya. Cocino, please, please, please. Está cocinándose, está cocinándose. Está cocinándose, está cocinándose, está cocinándose. Vamos, cocínate, perro. Ya, sácalo, sácalo. Sácalo. ¿No? Sácalo, pero no ha contado, no. No ha contado. ¿Qué? ¿Te tardó más de 20 segundos en cocinar? Sí, justo acá salido ahí, chaval. Y estaba... No, Samu, te tocaba la TNT, el magenta y el pescado. Está bien, está bien. No. No conseguí más tinte, brother. O sea, más pólvora. He matado todos los creepers que he podido, bro. ¿Qué hemos hecho? 30 puntos. ¿Estamos en qué posición? Estamos en el tercero. Blanco está en primero. Es que pudimos ahí haber sacado... ¡Dios! No saqué más pólvora, brother. Sí, Sweetie y Blanco están en primero, con los que nos tocó. Con la pólvora y con eso, ahorita pudimos haber estado en primero. Sí. Con el diamante, también eso fue mala suerte. Voy a hacer creeper. Sí, ya estoy, ya estoy. Ah, estamos con Sweetie y Shadow otra vez. Me lleva la chingada. Está bien, este lobby no está tan mal. Nos convendría haber estado con Farfa, porque si nosotros nos llevamos la primera fila, este... Le quitamos puntos. Nos llevamos la primera fila, les quitamos la oportunidad de hacer esos puntos. Eso está bien. Empieza, ¿eh? Ok, ok, ok. Atención. Primero, identificar la hilera fácil. Spawn e hilera fácil. Ok, nuestro spawn es... Desierto. Desierto. Esto está bueno. Podemos aprovecharlo. Estoy viendo ahí uno de obsidiana de estos que dices tú. ¿Cómo se llama? ¡Oh! ¡Y una villa, una villa, una villa! Tú ve por ese. ¡Villa, villa! Tú ve por ese y yo voy a la villa. Perfecto. Avanza, avanza, avanza. Yo a la villa. Yo a la villa. Yo a la villa. Tú lo del Nether. Tú lo del Nether. No, yo a la villa. Yo a la villa. Tú dime qué hay ahí. Esto está muy bien, Samu. Esto está muy bien. Tienes ahí Netherrack. Tienes lo del este. No hay cofre aquí, ¿eh? ¿Vale? No hay cofre. Digo, no hay nada. Tiene que haber un cofre de agua. Ok, ahorita voy. Ahorita voy. Tú empiezas a hacer lo otro. Porque ahí puedes agarrar el magma. ¡Otra villa! Ok, ve esa villa. ¿Cómo ves la del medio? En horizontal. ¿O la... La del medio es alga? O la cuarta, ¿eh? La cuarta, ¿eh? Si encuentro la zanahoria o tú. Pues estoy en una villa. Mira, si tienes zanahoria. Sí, sí, sí. La cuarta, la cuarta, la cuarta. La cuarta horizontal, yo creo. Sí, 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 sí. ¿Tienes zanahoria? Ah, déjame ver. Es que te digo, estoy apenas agarrando lo básico. No sé qué tengo y qué no tengo. Pero la cuarta, yo creo. Porque necesitamos también un arco y así. Yo no tengo zanahoria, ¿eh? En mi villa puede haber. Pero voy a matar al Iron Golem primero. Porque no quiero que me quiten ese Iron. ¿Con Iron qué puedo hacer? Ah, con Iron puedo hacer la pala. ¿Cuál es el segundo ítem de la cuarta? Blue Terracota. Blue Terracota. Es el segundo. ¿Es Blue eso? No es papel. No, dijo Blue. O sea, dice Blue esa madre. Vale, vale. Ojalá tengas tú la... Hay algo con cuero. No hay nada con cuero. La zanahoria, brother. Zanahoria, zanahoria. Sí, sí, sí. Confío, confío. Hay cerditos aquí. Tiene que haber zanahoria, ¿no? Yo no tenía la mía, ¿eh? Creo que la mía tampoco va a tener. Ok, tengo esto. Tengo el stand. Quiero ver. ¿No tenía la tuya? ¿Seguro? No. Me he picado todos los hortos y nada, ¿no? Segurísimo. En el portal. ¿Conseguiste algo? No, si no había cofre. Igual lo sabes encontrar tú. Sí, yo voy. ¿Te acuerdas dónde estaba? Yo ahorita voy, pero sí hubiera estado chido que lo pudieras haber encontrado. ¿Y qué hay? Esto se lo voy a quitar a otro team, por eso se encuentra esta pinche vida. Calamar para la tinta, sí. No, neta no vamos a encontrar zanahoria. Está bien. Esto nos lo puede dropir un zombi o así. Pero si no, tenemos que cambiar de cosas. Yo voy a grabar a mirar bien a la vuelta, ¿eh? No había cama verde. Ah, te digo. Estoy... He ido a hacerme las herramientas. He dejado el vuelo sin investigar. He picado todas las esto para saber si había zanahoria, pero no. Igual en los cofres me sale. Ok, tengo el tinte. En la soledad de desierto hay camas verdes. Tengo suficiente grava. Tengo gama verde. ¿Lana verde? ¿Cama verde? Cama verde. No hay terracota. Necesito flor azul, flor azul. No hay flor azul. Ok, voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer el escudo. Voy a hacer el escudo y voy a hacer la pala. La pala de coso. Y de aquí me voy a hacer un pico, ¿no? Sí, de aquí yo creo que me voy a hacer un pico. Ok, el agazo. El Spencer se hace con arco también, ¿no? Es terracota, no concreto. No sé cuál es la diferencia. Terracota es con clay. Es con clay. Cuatro de clay y haces bloque y lo quemas. Va, va, va. Pero necesito igual el tinte azul. ¿Tú tienes tinte azul por ahí? No, soy en el desierto. Es que... ¿Pero qué hilera podemos hacer? Nos estamos desconcentrando un chingo. ¿Qué hilera se puede hacer? La terracota no tienes ahí tú nada de clay. Yo tengo clay, pero no tengo el este azul. Voy a buscar el cofre de la madre esta. Ok, tengo magma. ¡Mierda! Tengo magma y tengo... Me voy a buscar para el lago, ¿eh? Para hacer las... O sea, mar. Las algas. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? Bueno, estoy buscando el cofre. Toma esas decisiones ahorita tú. Se está haciendo de noche, ¿eh? Igual un ender ahora y hacemos la clay y ese. Tengo oro. Tengo un bloque de oro gratis. El pico, el pico. El pico de oro. ¿Dónde está el puto cofre, güey? Están trolleando. No, ya hicieron la línea. ¿Por qué no tomé clases de cómo buscar el puto cofre? Vale, tengo mar para las algas. Ya saco, ¿no? Hacemos la segunda línea también, si puede, ¿no? Sí, sí, sí. Haz lo que puedas, haz lo que puedas. ¿No puedes hacer tú el este? ¿El carro ese? ¿Cuál? ¿Con el horno? La carretilla con el horno. Qué coraje, güey. Sí. ¿Puedes? Sí. Me encontré. Una gap, armadura de iron. Puta, creo que no ayudó de mucho. Sí, no ayudó de tanto. Ok, no pasa nada. Me voy a neer, ¿eh? Me voy a neer. ¡Encontré una villa! ¡Encontré! No, encontré un templo. Ok, agarrote en el templo y en el templo bajo. Agarrote todo lo de overwolf que puedas. Yo me voy. Encontramos literalmente todas las estructuras que se pueden encontrar. ¿Qué puede haber aquí? Hay algo que me pueda ayudar acá. Oh, iron. La terracota, ¿cómo que terracota? Sabel. Sabel no es de aquí. Hilo. El hilo, exacto. ¿Cómo que la terracota del templo? ¿Cómo terracota del templo? Ah, ahí está. Pindijo. A ver, terracota. ¿Quieres terracota? O no tienes el tinte, ¿no? Sí. Ah, sí, la morada del medio. Ajá, en el templo. La tengo. ¿La tienes entonces? Vale. La tengo. Los huesos para el bone meal. Ok, huesos para el bloque de bone meal. No sé cómo se hacen. El pico de oro no se ha hecho, ¿eh? Ahorita el bloque de bone meal. Necesito madera. Necesito madera. Tengo otro de esos del nether. No sé cómo lo llamas tú en inglés. Sí, sí, sí. Ocúpate de todo lo de overwolf. Todo lo de overwolf. El alga, este... ¿Cómo se hace el dispenser, gente? Un arco, creo, ¿no? Puedo hacer el arco. Lo puedo hacer el arco ya. Literalmente. Lo voy a hacer. Oh, mira, mira, que me ha salido. Nice. Ok, eso está muy bien. El arco. Y la piedra. Tengo el pico. ¡Uh! Ok, fuimos el tercer team en completarlo. Toma, papá. Eso es un punto, eso es un punto. Vale, eh... Uno de redstone. Necesito redstone. Ok, voy a bajar. Ya voy a bajar a Cuba yo, ¿eh? Vale. Entonces, ¿qué hagas tú del dispenser, dices? Yo hago el dispenser. Sí, yo hago el dispenser. Ok, voy a bajar. Yo me encargo del dispenser. Yo me encargo de lo del nether. Tú nada más encárgate... Encárgate de lo de arriba. Todo lo de arriba que puedas hacer, please hazlo. Please, please, please. Que no sobre nada. Dile el alga. O sea, sí, puedes hacer el alga. Sí, estoy intentando encontrar el alga, pero no lo sabía. Te digo, el alga, puedes intentar hacer este... Voy a hacer la lana ya. La zanahoria, lo de concreto, güey. O sea, lo de arcilla. Nice, nice. Exacto, todo eso, todo eso. Encontré diamante. Vale, el diamante no sirve para nada ahorita. Lo de arcilla está hecho ya, solo queda... El dispenser lo vas a hacer tú, ¿no? ¿Verdad? Sí, el dispenser como era, chat. Como era, como era el dispenser, como era el dispenser. No, voy a googlearlo. Ya sé cómo. Lo tengo. Va, me voy a nether, Samu. Vale, dale. Tengo Enderman. Aguas con los Enderman. No mueras. Lo voy a intentar, bro. Iron, sí. Antes de irme tengo que agarrar. De hecho, deshago el puto portal. Debería de agarrar. Son cinco nada más. Voy a agarrar seis por lo del under. No ha dado enderpearl. ¿Tienes enderpearl? No, no ha dado. Está bien. Enfócate en lo demás, en lo demás, Samu. Quedan 15 minutos o se pueda. Hago el minecart. Hago el minecart con un horno. El puto horno. Si es un minecart con un horno, ¿no? Sí. Ok, lo tengo. Vale. Por si acaso me voy a llevar para ese puto horno. Samu, la alga. La alga, este... Todo lo que puedas hacer. Estoy yendo a full a rusear el agua. A ver si la encuentro. A zanahoria o así. Yo ya me voy. O sea, me voy a... Sí, pero la zanahoria es fe. Ya, ya me voy a nether. Ok. ¿Qué puedo encontrar en nether? ¿Qué necesito de nether? Necesito... Ok, basalto. Tengo basalto. Tengo basalto. No era basalto. ¿Qué era? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Polished basalto. Ay, ¿cómo se hace Polished basalto? Cuatro. Polished. Soy la verga. Va. Polished basalto. Necesito un bioma de crims. De crimson. Un enderpearl. Un enderpearl. Ok, necesito el bioma. Si el bioma de crimson... Cuarzo. Cuarzo, ¿qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace el panel? El panel sonar. ¿Cómo se hace, chat? ¿Cómo se hace esta madre? ¡Uy! Casi le pego un pingón. ¿Cómo se hace? ¿Cuarzo y cristal? ¡Es cristal! Nah. Tres de cuarzo, tres slabs de madera y tres de cristal. Eso... Eso lo tenía que saber antes. Eso lo tenía que saber antes. No tengo arena. Eso es una mamada. Ok, tengo esto. Algo me dice que es con tijeras. No, lo tengo. Tengo esto. Ok, lo que más puedo conseguir de nether. ¿Qué nos falta? La zanahoria de mierda, bro. Tres arena, es sandstone. Pero como no puedo encontrar mar. Lo siento. No sale mar. Hasbik. Tienes tiempo, tienes tiempo. Tienes tiempo, tranquilo. Y la fogata. La fogata, la fogata la voy a hacer. Necesito encontrar más. A ver si tengo suerte y este men me dropea. Si tengo suerte y este men me dropea. Enderpearls. Tiene enderpearls. Ok, me voy a quedar dos segundos más con este men. Si no me tiro enderpearls, intento conseguir un enderman. Enderpearls, ándale, ándale. ¿Tienes ya? No, no. Estoy trabajando con piggins, pero que me lo dé sí va a ser mucha suerte. No, no me dio, olvídalo. Voy a hacer la fogata. Lo único que puedo hacer ahorita es la fogata. Podemos completar todo el bingo, Samu. Si encuentras el alga y una aldea y yo encuentro algo de la arena de alma, podemos completar el bingo y podemos ganar dos segundos. Tenemos diez minutos, Samu. No es imposible. Estoy intentando encontrar el mar como sea y no sale maldito mar. Esta arena de alma. Me tirtearía mucho si no sale mar. Y yo un enderman. Ok, tengo el enderman. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Me la jugué. Salió bien. Tengo el enderman. Si me dropeé el enderpearl, podemos ganar. No sé yo la zanahoria, eh. Necesitas el alga y la zanahoria. Yo me ocupo de lo demás. Y sí podemos ganar. Nos quedan nueve minutos. Bro. Ok. Estoy haciendo todo lo posible, te lo juro por Dios. No me paro ni un segundo. Y no me sale mal. ¿Cómo crafteo la fogata? La fogata, la fogata. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era... Le dan tres sin procesar, pendejo. O es normal. O sea, puede ser madera normal. Madera de overworld. Ok. Samu, voy a overworld. ¿Y eso? Ya se acaba allí. ¿Arriba a la derecha no es con cuarzo? Sí, sí, sí. No de arriba a la... Ah, vale. Sí, pero necesito volver al overworld porque es con madera normal. Con un poco suerte sales al lado del mar, eh. Yo sigo sin encontrar mar ni villas. Samu, sí podemos completarlo. ¿Es ese tipo de madera? Michelle, ¿es ese tipo de madera o me puedo ir a overworld? ¿O sí la requiero? ¿Me puedo ir a overworld, Michelle? Porque ya tengo el overworld aquí. Overworld, va. Estoy en overworld. Ahorita me voy a enfocar en hacer la fogata y en hacer el canal. Necesito, necesito que please haga su ordenado la cena hoy. Please, please, please. Bro, no paro. Te lo juro, Hasbik. Eso es sin parar. Y no sale. Dios, no puede ser que nos falte eso. Joder. Shardone se cayó. Las lab. ¿Cómo se craftea? No me puedo creer. ¿Cómo se craftea esto, Shardone? ¿Cómo se craftea? ¿Cómo se craftea? ¿Cómo se craftea? Sí, sí, sí. Ya salí. ¿Cómo se craftea? Me da perla a los burbos. Slap de manera. ¿Cómo? No sé cómo se craftea esto. Me estoy poniendo nervioso. Me dicen que me mate para que salgan a otra zona. No sé. Puedes intentarlo, pero necesito que sí cumplas con eso. ¿Tú mandas? ¿Qué hago? ¿Me mato? No sé. Los slaps son normales. Son slaps normales. No sé. Inténtalo. No sé. Lo único que necesitas encontrar ni siquiera requiere de herramientas. Necesitas... No requiere nada, bro. Estoy bien a andar como un pendejo y no encuentro el mar. Necesitas nada más mar y zanahoria. Mar y zanahoria. Matar zombies te puede dar zanahoria. Es que si conseguimos eso, sí. Vamos a ganar, Samu. Me suicido. ¿Te apareciste en otra zona? Ah, te digo. Estoy... Tiene un segundo de cooldown o diez segundos. Dime, please, que esto sí va a funcionar. Estoy volando y no veo nada de mar cerca de donde estaba. A ver, dime que sí, por favor. No, montaña. Tengo esto. Ok. No mames. Sí, pero nos falta la fogata, el ender. Tengo la fogata. Samu, si consigues eso, ganamos. Si consigues eso, ganamos. Dos mil quinientos dólares para cada uno si consigues eso. Nos falta el ojo de ender, brother. Yo lo consigo, yo lo consigo. Yo lo consigo. Nada más eso, güey. Joder. Encontré, encontré mar. Encontré mar, encontré mar, ¿sabes? Encontré mar, encontré mar. Sí. Nada más necesitamos una zanahoria. Una zanahoria y ojo de ender. Y ganamos. Una villa, ¿no? Una zanahoria y un ender, y un ender eye. Y ganamos. Por cojones villa tengo que encontrar, ¿no? En hasbok. Tengo la alga. Samu. Necesitamos una zanahoria y un ender eye. Una zanahoria y un ender eye. Tenemos cuatro minutos. Una zanahoria y un ender eye nos están distanciando. De los dos mil quinientos dólares. De los dos mil quinientos dólares. ¿Dónde hay villa? Yo me ocupo del enderman. Sí, tengo que encontrar una villa, ¿no? Sí. Es la única forma. No sé. ¿Dónde más? En un barco. En un barco. En un barco puede haber, ¿no, gente? En un barco hundido. Es que hago eso yo. Estoy viendo un cofre de estos del ender. A ver si me sale una zanahoria, por favor. No salen zanahorias ahí, creo. No. No. Puedo buscar un cofre. Un cofre en estos. ¿Puedes intentar meterte a cueva? Yo agarro la zanahoria. Tú metes a cueva. Ya tengo villa, tengo villa. Ok. Reza por tu madre. Ok. Rezo y me voy a meter a cueva para que tengamos suerte acá. Si encuentro un enderman, vamos a ganar. Reza por tu madre, por favor, chat. Que haya una maldita zanahoria. Por Dios. En el barco sí sale, pero necesitamos el ender eye. Necesitamos el ender eye, gente. Sin el ender eye tampoco vamos a poder ganar. Si fuera de noche, güey. Si fuera de noche, esto estaría ganado. En el barco hundido no puede haber ender eye. ¡Sanahoria! ¡Sanahoria! Ok. ¡Métete a cueva! 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 Necesitamos un enderman. Ya, ya, ya. Hazte, hazte lo que puedas. Vete con un barco. Necesitamos un enderman. Hazte, vete hacia abajo. Y trae de aran, trae de aran. No. No será que trae en esos enderpearls, no. Ni de coña. ¿Cuáles? No, no, no. Nether, no. Ah, sí, voy a hacer. Un enderpearl nos va a separar de 5.000 dólares. ¿Seguro que no pueden darle a ninguno cofre de esos aquí de la aldea? No, 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 no. Ahí no van. Baja. Necesitamos tener la suerte de que spawne uno. Voy a intentar ir en la nether. Porque escucho la van. Me hago para abajo de locura. Sí, sí, sí. Busca una cueva. Una cueva o algo. Un enderman. Un enderman y ganamos. Me voy a nether yo, me voy a nether yo. Tú busca el enderman. Dale, dale, por Dios. No. Sí, es un enderman. Enderman, 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 enderman. Estoy en una cueva enorme. Tiene que haber un enderman. Please, 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 please. ¿Fue un zombie? Un minuto, Samu. Nether. No, el tradeo nether está muy... Bueno, nether, sí. No, no, es que ya de aquí hay que meter. No, me voy a quedar con la cueva. Un enderman, un enderman, un enderman, un enderman. ¿Reviso el portal o bajo? ¿Qué? No, baja. Tenías que estar abajo. Sí, sí, no, estoy bajando, estoy bajando. Pero me está diciendo el chat tal y digo, por si eso cojo y me envuelvo. No va a ser. No vamos a poder. Hasbic se nos va. Estoy en una cueva gigante, estoy en una cueva gigante. Hasbic F. Uva gigante y no hay nada. No hay ni uno, bro. No hay ningún ender, bro. No, Hasbic. Un enderman, un enderman. Hasbic. No, Hasbic. No. No, Hasbic. Y yo he matado un enderman, eh, pero no me ha matado, eh. Hasbic. No. Por un enderman. No hubiésemos ganado igualmente, eh. Sí, hubieran sido 10 puntos más. Ni pedo, bro. Qué mala suerte, Hasbic. No puede ser una puta enderpeño que nos haya jugado. Porque literal, lo que habíamos hecho en la anterior, como quien dice, con esa enderpeño hubiésemos ganado. Y la anterior no hubiésemos en Simulmingo tampoco. Ah, verdad, Hasbic. Quiero llorar. Está bien, o sea, está bien. Vamos con nuestros squads. Sí. Está bueno. No siento, Hasbic, eh. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No hablamos. 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 ¡Gracias!